Muy buenas a todos estamos aquí en otra misión más de Metal Gear Solid Phantom Pain He desbloqueado alguna cosilla, por ejemplo los despliegues de combate ya están activados Es decir, puedo enviar mis patrullas Esta salió exitosa Antes he enviado a unos que me ponía que había probabilidad de éxito del 95% y han perdido Así que he mandado a unos de rango B, C, A que lo terminen Que supongo que estos sí que podrán No sé por qué han perdido, he tenido tanta probabilidad Pero bueno, voy a mandar más gente para que se vaya haciendo Envié a estos, me ponía 95% y perdieron Así que no entiendo Pero bueno, voy a enviar a estos y me lo aseguro Abajo ponen lo que nos dan Pueden haber cuatro voluntarios de rango D o E Mental común, plano y dinero Y la probabilidad que tiene cada uno El mental común no es probable 100% Pero puede que nos lo den Vale, eso para que entendáis un poco cómo funciona el sistema Luego hay otras que son más Más difíciles No sabemos cuáles eran Luego también están estas que son misiones de envío en línea pone Que todavía no... Nada, mirá, veis La del fracaso No sé por qué fracaso, pero bueno Vale, vamos a la siguiente misión ¿Qué pasa? Haciste una recompensa a veces a las acciones de tu personal Completar misiones de envío Defender la base, etcétera Ve a recompensas para aceptarla Personal 3 de rango D 1 de E Y, hostia, 80 de planta de esta Vale Son los que nos han traído Aquí ya, pero bueno Al menos sirve como personal de relleno Ahora que tengo mucho hueco Tengo que coger mucha gente ahora Con el Fulton Porque tengo muchísimo hueco Bueno, a ver Vamos a desplegarnos ya A la siguiente misión Respaldar y retroceder En esa también nos recomienda los misiles Porque hay que eliminar vehículos de guerra Para debilitarles Así que bueno Eh... Saltamos Misión aceptada Bueno, vamos a... A esta misma, por ejemplo Heading a Afganistán ¿Qué pasa con el reloj? O qué pasa Hostia, está haciendo misión en plan... A saco Allí, vamos a ver Check the target's locations on your map Once you spotted incoming reinforcements Their location will be added to your eye droid 2 No sé si Supongo que tengo de minas No tengo minas AC4 Vale Vamos a coger esta planta ¿Qué vemos? Tiempo arriba No se han actualizado el mapa con información Vale, vamos a por eso Que está cerca relativamente Un enemigo por aquí Me indica Nada, bajamos Antes de que llegue a la ciudad Tengo mejor alcance Ahora no puedo Vamos Vamos Está por aquí Mierda Hay un Un puesto de control Mierda, ya me han pillado Y aquí también encuentra el sigilo Porque esta misión No sé si contra el sigilo Pero vamos Esto es de Echarse a palos No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No sé si contra el sigilo A mí no es que vienen directos hacia mí, son estos. Voy a preparar aquí. Ah, para que pase de largo, no, no, puede pasar de largo, eh, no, va por arriba, pues mira, ha salido mal, voy a recogerlo, me cago en todo. Vamos a alcanzarlo por aquí porque esto se comunica, creo, parece que no se ve bien, si se comunica, pero puf. Ya no sé dónde están. No, no te bajes. Esto no es misión de infiltración, no me jodas, da igual que me pillen. Tengo tiempo, no puedo ir infiltrándome. No, primero es la misión principal. No hay tiempo. No tengo que pedir más recursos. Voy a entregar suministros. Voy a soltar aquí, en el puente. A ver si este viene por el puente. No pasa como el otro. Bueno, todo depende de si coge el delbío o no. A ver si coge el delbío. A ver si coge el delbío. Vale, bien, mirate aquí. ¡Eh, no! ¿Cómo te vas? Joder, con la C4 no tengo éxito. Imagino. No, no, no. Está lejos. Ahí está el puesto avanzado. ¿Estamos bien por aquí? Sí. Yo creo que sí que lo podemos poner para la C4. Pero vamos que... Viendo mi suerte. Vamos a tirar para el otro lado y me río. Aquí viene. ¿Dónde están? Que no las veo. Vale, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. No. No hay ningún reporte del equipo de intel. Los objetivos están ahora en movimiento. He enviado su route predictiva a tu Eidroid. Vea tu mapa. El mazo ha sido destruido. 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 No, no puedo tanto. El mazo ha sido destruido. Por eso ya saco. El mazo ha sido destruido. El mazo ha sido destruido. Y ya lo han tomado. Ya lo han tomado. ¿Solo un objetivo? No me jodas. Entrar suministro rápido. Por favor, asegúrate un desplazamiento. Los enemigos se desplazan. Los enemigos se desplazan. Exfiltrate la zona. Los enemigos se desplazan. Los enemigos se desplazan. ¿Esplota o qué? ¿Es que tengo que coger esto o cómo? Déjenme enterar la verdad de lo que han dicho. ¿Qué tengo que hacer? Sal del área de misión. Ah, ya está. Creo que esto no me ha dado tiempo. Vale, pues ahora ya marchamos. Ya está completado. Por favor seleccione un helicóptero de apoyo. Lo solicitado. Si. 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 ¿Es que? Pero no, yo no quiero matar al enemigo. Como podrían ser los enemigos. Este es Pequot, llegando rápidamente a LTE. ¡Suscríbete al canal! ¡Quieres experimentar! ¡Casi me mato! De hecho, eso me va a bajar los puntos por haber recibido daño. Qué listo soy yo. Extracción llegó a la base de Madre. Misión completa. Piu, al menos lo has hecho en un pie. Lo último que... lo va a haberme pegado ahí con la C4. ¿Cómo se hace esta misión con sigilo? Sin meter bazo cazas. Informe. Informe la vivienda a día a día y los gastos. Si estás interesado, toma un chopper y haz un vistazo. Vamos a volver a la Mother Base. Emmerich. Es correcto. El hombre que conocimos como Huey. Nos sospechamos que fue compliciado en el ataque a Mother Base hace 9 años. Estaba trabajando con Cypher. He estado esperando mucho tiempo para esto. Así que digo, ayudamos a Emmerich a defectar. Una vez que esté aquí, podemos sentarnos y... Seguiremos con los antiguos tiempos. El hombre ha recuperado en la planta de poder de Seraq. Esta es nuestra oportunidad. Boss, head por la planta de poder. La expansión completa. Por favor, seleccione una misión. Unidad de esta zona. Unidad de esta zona. Por favor, seleccione una misión. Unai esta. Unai. godda. Unidad de esta zona. Ya esta. Unai. Vamos a darle a tomar todo, ya que íbamos antes, joder, pues ahora sí que me hago rico rápidamente con todas las ayudas, un C y un D, vamos a la Mother Base, joder, ya, es enorme. ¿Puedo aumentar esto o no? Al mismo no tengo, faltan recursos. Vale, a ver dónde está la zona esa. Triángulo, la plataforma de conservación de animales. ¿Qué pasa? ¿Que no está... ¿No hay ninguna de las que hay sobre el mapa? ¿Dónde está? ¿Dentro del mapa? Es como otra cosa aparte. Curioso. Os lo enseño rápidamente y ya tenemos aquí por hoy. ¡Ayuda! Tienen su hábitat. Nos faltan unos monos por ahí colgando. Zona aviar. No flash photography. No lanzar objetos dentro del hábitat. No fumar. No armas. Creo que pone que tranquilizantes valen. No mascotas y Fulton vale. Ah no. Si. No mascotas. Y Fulton vale. Es que salía el dibujo de la mascota pero no salía con el ruido. Y aquí a quien tengo yo. No. He capturado yo a algún pajarra. Cobre nada. No lo veo. De hecho estoy escuchando a un pájaro. No sé. No veo nada. Raro. Vamos a otro lado. A ver que hay en este. Tatoforma de animal. Zona de herbívoros. Zona de herbívoros 1. Aquí sí. Tengo... Eh. Se puede buscar plantas aquí. No hacen falta. Ahí están los asnos. A ver voy a dormir en asno. No pasa nada porque es igual que cuando lo capturé. Esta es la cesta. Y aquí ya no hay más. Y las otras zonas que son. No hay un coche por aquí. Pues no, no hay un coche. Esta es la de herbívoros 2. A ver que pasa. No hay carnívoros. No hay carnívoros. Y encima aquí no tengo a nadie. Vamos a la última y ya terminamos. Hay unas escaleras que me llevan a la parte de arriba. Esa es la de herbívoros 3 ¿no? Bueno carnívoros vale. Yo carnívoros he cogido algo. No me suena. Nada. Pues nada. Hostia como mola el sonar. No había utilizado. Vale pues pedimos ya. ¿Y que es todo esto? Ah vale. Las plantas. El helicóptero. Y nada. Pues aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale de like. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.